de tres ¡Hola K-pop precioso! ¡Na na na na! Y estos son BTS también Me están culturizando en el K-pop porque la verdad yo no era muy K-popper ¡Hola Dr. Horikoshi! ¿Cómo estás precioso? ¡Buenas Napo24PTY! Dice ya puedo mandar el beat ¡Sí! ¡Aleluya! Después como de un mes ya se activaron los beats Es que se había trabado en el sistema La aplicación de afiliado Pero ya está todo bien Dice Tyler ¡Gracias Sam! ¡Dios mío! Voy a tener que tomar captura de pantalla Porque no puedo tomarle foto ¡Gracias a Dios por la captura de pantalla! ¡Sam! ¡Precioso! Gracias por esa suscripción Ahora te he dado tu signo, amores Voy a hacer sign a muchos de los que se suscriban ¿Ok? Pero voy a tomarme un tiempito para hacerlo juntos ¿Ok? ¡Gracias Sam Precioso! A pesar de que estoy haciendo triple directo Ya le tomé captura de pantalla ¿Ok? Amores que están en Facebook Vengan y también los que están en Instagram Estoy haciendo directo triple Estoy en Twitch, en Facebook y en Instagram en vivo Los que están en Instagram y en Facebook Vengan a Twitch Voy a estar regalando Sign por cada suscripción Y también voy a sortear dos cuentas de OnlyFans Ya sortee tres cuentas de OnlyFans en Nonolive Ahora en Twitch voy a sortear dos cuentas de OnlyFans ¿Ok? Cada media hora, 40 minutos voy a soltar una trivia Y el que la conteste bien Va a poder ganarse acceso gratuito por un mes A mi soloabanicos.com SlashMindyGear ¿Ok? Soloabanicos Un negocio muy rentable Soloabanicos.com SlashMindyGear Pero vengan a Twitch ¿Ok? Les dejé el link Ah, a ver Javier, ¿Quién? ¿Quién está? Alguien me está fijando el comentario A ver, voy a abrir el stream en Facebook Por favor pongan El link para poder fijarlo Por algún motivo yo no puedo fijar mis propios comentarios de Facebook Pero los de otra persona sí Hola Fabio, Andrés Gracias por defenderme De... De... Gracias por... Y así yo les voy a dar acceso 100% de descuento ¿Ok? Solo tienen que venir a mi stream en Twitch Venir a hablar conmigo, hablar conmigo Los que se suscriben les regalo sims Y entonces voy a hacer una trivia Como cada media hora Y el primero que conteste bien Se va a ganar la cuenta De Soloabanicos ¿Ok? Hola Patricio Castro Hola Will Bar Es que, bueno En Facebook somos casi 4.000 3.500 En Instagram somos 1.300 Vengan todos a Twitch Vengan ya, les dejé el link Twitch.tv ¿Quién va a venir? Dice que chula Gracias Arigato Hola, ahora sí me podrías regalar Hola Isaac Precioso Gracias por esos bits Bueno, los sims los estoy dando por suscripción Y también los estoy dando por mil bits Pero, a ver, a ver A veces los regalo por trivias de las partidas Hoy especialmente los estoy regalando por suscripción ¡Gracias! Gracias Big Supreme por haberte suscrito Ok, captura de pantalla Gracias a Dios por la captura de pantalla Wow, quiero que vean esto Ok, miren esto Triple stream Solo los que están en Twitch Van a poder apreciar esto Miren esto A ver A ver Ven Ahí está Este es Instagram Facebook Y aquí están Ustedes en Twitch ¡Wow! Nunca había hecho Triple stream Holy moly Bueno, ya saben Los que están Ay, no Ahora quedó muy Arriba la cámara O muy abajo Espérense Creo que ahora está bien Hola Catito Cruz ¿Cómo estás? Saludos a Zuleika Shin Preciosa Gracias por siempre estar apoyando Hola, Leslie Isabelina A ver Leslie Isabelina está en Instagram Vamos a ver Saludos a Antonio Dice Qué linda vista Bueno, si les gusta la vista Vengan a Twitch Y aparte Recuerden que voy a estar sorteando Dos cuentas de OnlyFans Completamente gratis ¿Ok? Así que vengan a Twitch Pronto voy a cerrar Instagram y Facebook Voy a hacerlo fácil De los que se me han suscrito A ver ¿Quién fue el que se ganó El rayo? Fue Javier Lo tengo en el celular No lo puedo ver Hasta que acabe el stream Hola Fernanda Estás en Facebook Y en Twitch A la vez Y Leslie Isabelina Está en Instagram Y en Twitch Wow Estás en muchos lugares Como yo que estoy En tres lugares A la vez Ok Bueno No puedo ver los fansigns Que tengo en el celular Así que voy a hacerlos Que tengo aquí Con la captura de pantalla Hola Jair902 Gracias por esos bits Hermoso A ver Fansign para Sam33 Gracias Sam Precioso Por haberte suscrito Amor Y si quieres un fansign Hoy estoy regalando fansign A todo el que se suscribe En mi Twitch ¿Ok? Y aparte de eso Ya les dije que voy a regalar Dos cuentas de OnlyFans Así que vengan a mi directo Es más Vengan a mi directo Todos los días ¿Será que todos los días Regalo al que sea Una cuenta de Only? No lo sé Rick ¿Ustedes qué opinan? Todo lo que tienen que hacer Es pasar tiempo En mi directo Y yo voy a estar haciendo Trivia Y el que conteste bien La trivia De primero Se gana El 100% De descuento En Only ¿Ok? Todo más precioso Sam Gracias Gracias por haberte suscrito Ok Eso es un fansign Así que vengan A ganar el suyo Por una suscripción Hola Aida Shiru Hola Jefferson Cuenca A ver En Instagram 3.500 En Facebook 3.500 En Instagram 1.500 Ahí van 5.000 2.500 2.500 3.500 3.500 Triple Triple directo Santa Madre De la Concepción Hola Fercho Dice Me divertí Mucho No 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 Qué bueno Yo también Me divertí Me gustó La plataforma Toma Visuprime Gracias por haberte Suscrito Wow Wow Leslie Isabelina Está declarando Su amor A Alevado Windy Pon la evangelio Ok Vamos a poner la evangelio Amores de Ale Feliz cumpleaños Atanya Ay Dios Saben que no hemos Escuchado en estos directos Fly me to the moon Wey Es un clásico De evangelion También es Oz de bayoneta Me encanta esa canción ¿Cómo es que no No la hemos Escuchado aquí? Ok Evangelion Opening Fly me to the moon A ver ¿Quién más? Se dan un fácil Ok Los otros los tengo en mi celular Ahora los hago Bueno Bebes de Instagram Y de Facebook Ya voy a cerrar aquí Recuerden que Prendí directo Para avisarles Que estoy en vivo En Twitch Así que vengan Voy a estar regalando Dos cuentas de OnlyFans Cada media hora Hola Kevin de Ruiz Precioso Gracias por esos 100 bits Y también Si se suscriben Por cada suscripción Les voy a hacer un sing Ok Los quiero mucho Vengan a mi Twitch Twitch.tv Slash Windy Gear Les dejé el link ahí fijado Así que vengan Ok Y en Instagram El link está en mi perfil también Y en Facebook Está en Ahí En directo Ok Los amo Vengan Dice Quiero ganar una suscripción de Only Pues ven a Twitch A ganártelo Y a participar Ok Solo aquí se lo voy a poder ganar Vengan Twitch.tv Twitch.tv Slash Windy Gear Vengan Te tovita Te tovita